ha sido una intro bastante bastante ñin pero bueno pero bueno vamos al lío, vamos al lío, empezamos el rey origami no es genial hermano, otra vez juntos y camino de un festival que ponía en la invitación, algo de la feria del origami me pregunto como será y que ganas tengo de volver a ver a la princesa Pete hace ya un tiempo que no sé de ella si veo que la webcam molesta aquí, la cambiaré un poquito más para ya, vale en la esquinita ahí, que no me vea nadie en mi careto, que no es importante, que lo importante es el juego pero bueno, ahora mismo parece que no molesta mucho si me lo decís, pues lo cambio si no, pues seguimos ahí, guay ya estamos en Villatoaz y ahí está el castillo de Peach pero, ¿dónde se ha metido todo el mundo? no nos habremos equivocado, ¿no? Mario, a ver qué dice la invitación ¿cuándo se supone que era? pasad por la feria de origami de la fabulosa Villatoaz fecha el XX de Círculo Círculo saludos Peach pues hemos llegado justo a tiempo, ¿no? ¿crees que aún se estarán preparando? vayamos a ver ese castillo igual hay alguien dentro y todo no vea como peta el no vea como peta el coche de papel, ¿eh? lo peta todo muy lúgubre todo muy siniestro por lo menos con la música ahora ya es una música más normal oh, como he hecho de menos esta canción, tío con el Mario 64 pues nada, aquí estamos en el castillo de Peach voy a aparcar yo mismo casi me ahorro la propina anda, si me has esperado, gracias hermano pues venga, vamos a ver a la princesa hey, primo ¿dónde vas hermano? el castillo está hacia el otro lado ok estaba investigando, tío vale, ahora mismo vale, puedo saltar no me gusta dónde está puesto el salto pero perfecto pero perfecto vaya, que vacío está hecho ni siquiera se ve a los Toad del comité de bienvenida bueno, me deja el regalo en el maletero voy corriendo a buscarlo ¡van pro! hombre, claro, tío tiene que haber un español carajo ¿qué tal, tío? acabo de terminar el curro y digo, a piñón, a hierro no me gusta un pelo ¿cómo voy a salir si la puerta está cerrada con la llave? no te preocupes hermano eso es lo que hay que hacer en estos casos llamar a Mario hola soy yo, Mario bueno, pues voy a respirar hondo y a buscar la llave de la puerta es lo que harías tú cuando veas a la princesa Pete dile que volveré enseguida hasta luego ya te cao ¿qué tal, tío? es que no he mirado y había gente viéndolo pero no me he fijado no me he fijado, tío cuánta 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 gente había transmitiéndolo como tal si eran españoles, ingleses no me he fijado, tío Mario, ¿eres tú? qué alegría verte se le nota la música y todo se le nota alegría dime una cosa ¿verdad que te gustaría que el reino champiñón se replegara y luego se desplegara con una nueva no ¿y qué me dices de los Toad te gustaría silenciarlos para siempre? no ya veo una última cosa ¿vas a plegarte y unirte a mi causa? no poco importa tus respuestas solo son papel mojado adiós ¿what? ah, tío pues ni idea loco ¿Mario? ¿algo pasa con Peach? ¿what? ¿cómo te gusta entrar a lo grande? bueno, lo grande lo grande ¿tú también has venido a la feria de origami? me encanta que nos hagan esperar en las mazmorras es un toque de misterio la feria oye, ¿has visto el amo browser por casualidad? me extraña que no esté por aquí él no es de los que dejan colgados a sus secuaces en un evento público no me lo puedo creer ¿eres Mario? soy un admirador de tus combates siempre he querido luchar contra ti lo menos de la emoción acabo de ver a la princesa Pete y ahora estoy hablando con Mario aunque por ser sincero la princesa no es como la imaginaba pensaba que sería más auténtica la verdad que a mí me ha dejado un poco ahí raro tío pasas por aquí por fin que vamos a ver ahora ojalá sea un toad pero es lo que fuera por saludar a un toad tú no qué pena Mario espero que no te haya que no te hagan esperar mucho rato saludaré a los toad de tu parte no sé ahora mismo qué está pasando no he visto nada del juego y ahora mismo estoy un poco perdido oye ¿te llamas Mario? necesito tu ayuda estoy atrapada en un lugar muy extraño está oscuro y noto mucha presión como en un espacio interdimensional no sé si debería sentir miedo o fascinación pero creo que siento ambas cosas a la vez si no es mucha molestia me gustaría que me sacases de aquí ¿habrá algún modo de ayudarme? ¿pero por qué por qué va tan lento la por qué va tan lento todo? hola ¡hey! un martillo porque a lo mejor a lo mejor te han podido poner con bot puede pasar a eso vale vamos a ver aquí ¿qué ha sido eso? ¿no está por qué lo solía encima de un círculo mágico? si algo se ilumina tus pies buena señal o eso creo pero no sé qué tienes que hacer con él ¿por qué no pruebas a usarlo? echa la imaginación ¿what? bien esto promete si estás algo especial en los brazos pero tengo el mando pro no sé si voy a necesitar los otros mandos voy a hablar de ellos son los brazos desplegables una antigua técnica de origami muchas gracias muchas gracias tío por el follow exclamación sorteo tío si no estás participando es gratis prueba a tantear a tu alrededor quizás me puedas ayudar a salir de este espacio interdimensional si no puedes controlar o centrar los brazos pulsa R para que vuelvan a su posición inicial ah se puede hacer con el mando pro pinchas ahí te logueas tío y fácil loco por fin vuelvo a ser libre ha sido la experiencia interdimensional más extraña de mi vida vaya era una simple pared que chasco uy al final te veo la cara Mario yo me llamo Olivia voy de atrás muchas preguntas precisamente sobre cómo llegué a este lugar pero ahora no tendremos tiempo será mejor que encontré que encontremos la forma de salir de aquí por cierto te importaría si me pliego y me meto en tu bolsillo no soy muy rápida que digamos esta es como la estrella virtual esta es como la estrella como la estrella como la estrella virtual de del ¿cómo se llamaba? del Mario Galaxy ¿no? creo ¿no? lo más parecido ahora te explico algo Juan creo que acabo de tener una buena idea no sé si siempre era tan buena pero es un placer compartirlas contigo voy a pulsar el key cuando quiera para hablar conmigo intentaré ayudar vale la X quien sabe quizá sirve para que nos conozcamos mejor y formemos un buen equipo ¿verdad? hey Rick a ver deja que me ubique estoy seguro de que estamos en las mamorras del castillo todas las mamorras vuelen igual o eso creo vamos a centrarnos vamos al lío a ver que hay por aquí pero esto se puede coger o algo tío que ilusión gracias por avisarme consejo puedo darte la situación el instinto me dice que debemos darnos prisa no habrá salida cerca vale no sé que tenemos que hacer ahora mismo vale ok abrete loco no se quiere abrir tío ¿qué pasa tío? que no se abre ni una puerta alto es una orden ¿pero por qué no puedo abrir ninguna puerta tío? no sabéis quién soy hombre pues me imagino que por esa web browser tío ya tío pero es que eso no es llegar y topar tienes que estar constantemente en el canal tienes que estar haciendo cositas no llegas y eres el mod de un canal no llegas y te sueltas la casa soltad ahora mismo bellacos es una orden muchas gracias tío por esa suscripción loco no hace falta tío muchísimas gracias tío por esa resub claro tío lógico están lloviendo toda la gente tío ¿qué has visto? espero que nada de malo ¿what? ese era el último ahora se lo queda el del bigote vale van a por Mario ahora van a por mí detrás de los secuaces plegados son bastante belicosos así que será mejor evitarlos por cierto ¿a qué se refieren con lo de ese era el último? ¿el último qué? ¿el último qué tío? vale la puerta tiene que quedar abierta ¿no? imagino yo vale se han dejado la puerta abierta creo que en principio no puedo subir moneditas se ve todo bien ¿no? si ocho monedas Mario tú también has venido a la feria del origami bueno no importa eso ahora ¿qué estás esperando? bájame de aquí inmediatamente micro si usted sabe qué tal no es forma de tratar a la realeza uy miembro de la realeza es un honor conoceros mi señor por vuestra comprensión imagino que procedí de algún lejano reino de cabezas cuadradas ¿qué cabezas cuadradas? Nico ocho cuartos para tu información también tengo un cuerpo informado lo que ocurre es que esos cretinos plegados me han doblado de forma indecorosa pero me han pasado cosas peores la verdad el caso es que soy el gran rey browser sigo ser liberado y desdoblado ipso facto escúchame Mario dile a tu amiguita flotante que se calle y bájame de aquí pero ya te lo ordeno yo le doy lo mismo por ti de hecho tú me necesitas tanto como yo a ti admítelo además te contaré un secreto en cuanto me liberes nadie se resiste a un secreto no me dejes así hazlo de golpe como quitando una tirita what pero como lo quito tío vale hay que dejarlo pulsado sabes que desdoblaría o algo no bueno no importa ahora es el secreto que te prometí hay una salida secreta en esta misma sala esos mindundis irreverentes han estado hablando de ella lo que no sé si es donde está exactamente si la encuesta rapidito te concederé un exceso honor y acompañarme en mi diner retirada vale te puedo reventar no puedo ¿qué pasa tío aquí? vale vale brazos desplegables sorry aquí vale ya tenemos la salida ¿ves? jajajajaja ¿qué harás tú sin mí? ¿qué harás tú sin mí? let's go vámonos ¿qué es un cubo? ah vale un cubo de guardado partida guardada partida guardada significa que todo lo que hemos progresado hasta ahora la aventura está en buen recaudo menos mal nos convendrá acostumbrarnos a guardar cada vez que vamos a uno de los bloques tan llamativos ah por cierto en el menú encontrarás un montón de cosas útiles cuando quieras abrirlo bursa más si quieres probar las opciones y necesitas ayuda échale un ojo al menú vamos a mirar el menú por si acaso vale información nada mapa nada armas que tenemos botas y el martillo accesorio nada y objetos claves nada es decir ahora mismo ahora mismo elige si quieres usar botones o control de movimiento ahora mismo la verdad que es cero no necesitamos mucho más ve más lento ¿saben? ¿me ves que estoy andando con la cara? ¡ah! voy a que doblarme así muchas gracias Riz tío de verdad por la suscripción tío te lo agradezco de corazón ya sabes que no hace falta tío pero pero aún así te lo agradezco tío no sé realmente no sé realmente qué está sucediendo con con Peach que corte que la princesa me vea así no debería estar tan plano Mario porque no te pliegas y a dos está mi moda de ser no te imaginas lo que se siente al existir con una dimensión más no importa pronto lo sabrás aunque este es el famoso Mario él era en el que tanto confía la princesa Peach ¿no? como eres justo lo que buscaba plano colorido bien delineado perfecto para mis planes espero que te entregas tu cuerpo a la cosa voluntariamente ¿por acaso tendremos que doblegarte? yo también sin plano y colorido ¿por acaso tenemos que doblegarte? sí ¿de verdad cree que voy a picar? mira bien la princesa Peach aquí está mucho mejor así no hace falta que responda porque pronto sentirás lo mismo el malaservilloso poder del origami adelante secuaces plegados los Shagai y los Koopa que raro nunca he visto un secuad plegado como este Mario se parece a tus amigos de papel plano al final no he podido saludar a ningún Toad lo han doblado te vamos a doblegar oleada vale parece que empiezan los combates por fin pues supongo que es la primera vez que te enfrentas a un grupo de secuaces plegados ¿verdad? estos podrán han sido origamizados y no hay manera de devolverlos a su forma original de papel plano puede parecer que luchar contra ellos pero si no lo hacemos intentarán origamizarte a ti también te ayudaría a atacar pero con estos brazos diminutos no haría más que estorbar me temo que te tocará hacer todo el trabajo duro ánimo y suerte vale nos lo van a explicar primero lo que hay que hacer ¿te has fijado en el primer mensaje? sí en el que decía oleada si no estamos en la playa al fin ya habrá tiempo para preocuparse por eso de momento centrémonos en estos enemigos de Mario vale significa que van a venir varios por cierto como veis vas a tener que combatir contra cuatro de dónde han salido los otros tres si le das la oportunidad de atacarte a la B te pueden llevar de una buena tunda tengo una idea si los hay en línea a todos lo mejor que puedas saltar sobre ellos en fila point point por suerte gracias a los anillos es posible mover a los enemigos y agruparlo a nuestro antojo lo dejo en tus manos usa para elegir qué anillo quiere mover y pulsar para confirmar vale perfecto ahora mismo solo hay un Goomba que va por libre intenté moverlo a la casilla vacía marcada con círculos ahora mueve vale perfecto estupendo ahora tenemos los cuatro Goombas en fila por cierto tu ataque se multiplica por un nuevo en cinco si se muestra bien hecho alinear los enemigos lo que quiere decir que causarán exactamente esto aquí se me olvidaba cómo multiplicar decimales en fin lo que importa es que tus ataques causaran más daño alinear siempre a los enemigos venga aplastar esos Goombas con salto elige las botas y luego A para iniciar ataque ahora ataque increíble el famoso salto de Mario no decepciona has acabado con los cuatro Goombas en un solo ataque creo que quería decir merece la pena alinear los enemigos última oleada vale y ahora nos van a enseñar a utilizar martillo no más secuaces plegados imagino que algunos combates tendrán oleadas de enemigos anda acabo de pillar porque salió oleada al principio de los combates y se renuncia la última oleada querrá decir que es la última tanda de enemigos ya queda menos y en estos secuaces tienen una formación algo distinta enséñale que también es el martillo Mario el martillo golpeará con fuerza una zona más corta y ancha vale el martillo alcanzará las casillas marcadas con círculo sería estupendo si lograras alinear los cuatro secuaces plegados girando los anillos tienes que hacer lo mismo de antes perfecto bien hecho ataque aumentado ahora como premio para alinear la potencia vale por fin podrás mostrarte tu dominio en el martillo ahora utilizamos martillo y reventamos ¡zas! en toda la boca lo ha dejado planchado nada como un buen martillazo contra los enemigos que tapum eso sí para que sea eficaz debe alinearlos bien es cierto el martillo tiene formas concretas de alinear a los enemigos y aprovecha los ataques al máximo a partir de ahora te presenta la distribución de tu enemigo y considera tu estrategia vale mucha suerte tío me han dado de repente 500 monedas what the fuck ¿por qué? ¿por qué me han dado? 500 monedas casi del tirón tío el frigidito ha venido el combate contra unos bumbas los seres menos mortíferos de este reino ¿y ahora qué? pues supongo que no tiene sentido mantener esta farsa por más tiempo ¿hermano? no puede ser no puede ser ir a creer que eras tú ¿cuántas veces te he pedido que lo dejaras? detente por favor soy la que debería haberse quedado en la pared donde te metí sin molestar a nadie solo te daré un consejo cuando te impongas en mi camino no te tiraré al contenedor de reciclaje ah por cierto ya no soy tu hermano Oli ahora soy el rey Oli cuando acabe con ello todas esos toas quedarán más que plegados y esos blandes en ese cuate de browser se desplegarán a mis órdenes para servirme como soldados voy a plegar y doblar a mi antojo todo el mundo de papel para transformarlos en el reino origami ahora nos iremos a otro reino imagino que en el último vendremos al castillo voy a buscar a Luigi hostia el shagai que cabrón ha cogido a browser y se la ha llevado tío y a nosotros que nos den vale guardando vamos a ver vamos a ver que hay que hacer ahora todavía no podemos mover si ya si podemos mover si ya si podemos mover vale ahí hay otra espera estos papelitos puedo recogerlos pero no puedo recogerlos no what loco yo pensaba que estos papeles tenía que recogerlos tío pero parece que no no puedes usar los brazos desplegables cuidado está Olivia tío no sé qué tengo que hacer ahora mismo tío empezamos bien ya empezamos muy bien pero what the fuck muy bien y dónde está Olivia loco what hay algo raro tío no puedo utilizar los brazos desplegables pero no sé dónde está ni Olivia me voy a morir creo me voy a morir no no puedo no puedo ni saltar para allá tiene que estar por aquí tío what qué cojones tío no estoy entendiendo nada tío no sé qué tengo que hacer tío no tengo ni guía ni sé qué tengo que hacer ni nada me cago en 10 tío voy a perder la cabeza tío váyate la loco soy un bodoque tío soy cuadriculado ya que no puedes flotar como yo deberías mirar dónde pisas eso es algo bueno en el suelo no creo que te gustaría verlo desde dentro tiene que hacer algún modo de arreglarlo he tenido una idea mira hay que coger bolsa de confeti vacía vale todo ese confeti hay que recogerlo ¿te has fijado en esos coloridos trozos de papel que cayeron del árbol? era confeti por aquí todo está hecho de papel así que cada trocito de confeti es también como un trocito de nuestro mundo por eso creo que si vamos juntando suficiente en esta bolsa y lo echar en el agüero podrás solucionar el problema let's go ¿ves? o veo que parpadea de manera insistente bueno pues eso es lo que te indica cuando el confeti tiene en la bolsa yo diría que por aquí puedes usar tu martillo para conseguir confeti de flores, hierbas y árboles y cuando termine me temo que tendrás que rescatarme de nuevo lo siento ok un viaje de confeti por ahí coge confeti crack oye Mario creo que ya tienes suficiente confeti pero te acercas al agujero con mucho cuidado ¿puedo coger más confeti? vamos más confeti todo el confeti que pueda coge confeti igual no me he explicado bien quería decir que ya tiene la bolsa llena ah vale la bolsa llena pues no no te has explicado bien tío explícamelo la próxima vez mejor genial ahora si ya tienes que acercarte al agujero tengo oscuro cuando estoy listo pulsa pulsa ZR para lanzar confeti yupa confeti vale confeti y dinero parece que ha funcionado esta vez ha ido bien seguro que funcionará también cuando encuentres más agujero por ahí llamemos timita dinero vámonos ahí está ay que vergüenza espero no pasar la historia con esta postura tan poco digna igual puedes ayudarme a sacar de aquí la cabeza oh que confeti que confeti nos puede salvar la vida hola venga levántate la pesadilla mucho mejor mil gracias ¿tú sabes dónde estamos? en el avión aquí bien preguntar eso podría ser un problema es una buena oportunidad para explorar la zona ¿verdad? es bien que puedo pulsar al aquí cuando necesite un consejo let's go vale ahora ya si puedo utilizar ¿se levanta? ah vale se levanta y me vuelve a dar confeti let's go vámonos aquí vaya ¿qué hace esto aquí? vale esta señal es la prueba de que mi hermano está cambiando este mundo a su gusto vale hay que utilizar vámonos voy a coger un poquito de confeti creo que ya está full de confeti vámonos vale ¿esto qué es? ¿eso para qué sirve? champiñón socorrido objeto que recupera algún pez pece sé que es algo muy necesario en cualquier aventura se le conoce como objeto si abres el menú podrás ver los objetos que ha recogido hasta el momento si pulsas y seleccionas el objeto podrás usarlo de inmediato vale pues ahora mismo no lo necesitamos vamos a coger confeti ya creo que estamos full de confeti ya estamos full de confeti seguimos ¿has visto que montaña es majestuosa? podría quedarme mirándola todo el día son tan ¡ay! ¿qué es eso? algo que queda el castillo de Peach no vi que la serpentina de mi hermano le rodeaban y se la llevaban en volandas vale van a ser los diferentes mundos que hay desaparecidos sin dejar rastro los diferentes mundos de colores anda si está ahí mismo lo ves ahí lo es toda aquella montaña y rodeado de serpentinas puede que mi hermano esté allí con la princesa Peach seguro que anda maquinando algo ¡hombre! ¡Madín! ¿qué tal tío? te detendré hermano mío cumpliré con mi deber como una buena hermana y hablando de hermano he visto una gorra verde precipitarse hacia el suelo desde el castillo lo siento era pariente de tu gorra hombre claro era mi hermano crack no sabía esto es lo más grande de lo que pensaba deberíamos de ir a buscar antes de que le pase algo peor ah y también tenemos que buscar a tu hermano espero que esté bien vale aquí va a haber un objeto de guardado sí todo bien tío ¿y tú qué tal? sí oí 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 he tirado mucho confeti se me ha ido de las manos se me ha ido de las manos pero bueno tengo el confeti lleno tengo el confeti lleno guardo de nuevo vámonos vale pasamos ya hay alguien por aquí ¿qué es? Es un papel plano Están hablando de mí What? Y el bigote también ¿Lo que es? Oh, sabía que me pinchaba, tío Qué cabrón Sabía que me pinchaba, tío What the fuck? Creo que es otro objeto Mil monedas, tío Me están dando muchas monedas No sé yo Me cago en mi vida Vale, necesito Necesito confetis, tío Ya Pues es el nuevo juego de Mario, tío Paper Mario o Mario Paper Un exclusivo de Nintendo, por supuesto, tío Voy a coger Venga, suéltame confeti, tío Vamos a rellenarlo todo Vale, ya parece que está full La mochila Sí puede que haya algo Y ahí hay un cofre No me puedo caer, ¿no? Si no me puedo caer Sí, sí podría caerme Sí podría caerme Sí podría caerme Acabo de darme cuenta, tío Vale, parece que ahora mismo ahí Son zonas restringidas A las cuales no puedo acceder ahora Al principio Pero imagino que después Sí podré Acceder Y ahora aquí tampoco puedo saltar, tío What? Vale ¿Eso es para qué carajo sirve, hermano? No tengo ni idea, tío No tengo ni idea de que Están cayendo cosas aleatorias por el mapa Está cayendo cosas aleatorias Que hay cosas y se arreglan Pero no es ahora mismo No sé ahora mismo Qué estamos haciendo, tío Otro objeto Flor de fuego, marxita Una flor que ha visto Días mejores Quizá necesite agua Ahí está el manantial Vale Esto ya lo tengo también Eh... Me está arreglando, tío Ah, vale, vale Un juego ahí por la cara Joder, tío Vale No, tío Ahí no era Aquí sí Tiene que ser aquí abajo, ¿no? Vale, ya está Gigi 20 de vida Que... Ah, claro Tenía menos vida Porque me había reventado Con los pinchos, tío Esto que es una flor pocha Un champiñón arrugado Necesitamos entrar Vale Sí, sí, sí Oh, ¿y esto qué es? Oh Sí, sí, sí Sí, sí Qué grande, tío Tesoro de miniatura Castillo de pitch Oh, qué bueno, tío Qué bonito Tesoro de miniatura Podría intentar conseguir más Mario Incluso coleccionarlos todos Qué bueno, tío Qué bueno Hemos conseguido eso Vale, vale, tío Ha dado una estrellita guapa Y así he podido conseguir eso Lo entiendo Lo entiendo Ahí he rellenado el agujero ¿Y qué pasa, tío? El mapa es un poco Plof, ¿eh? ¿Puedo subir, tío? ¿Qué cojones, loco? Me deja subir, tío Salía la verde El sobrano de la hora Se ha entendido Me parece pedir a gritos Que le tiren de ella Y ya he tirado, tío Catorce veces he tirado ya He tirado ya de esas siete veces Otra cosa es que me tengo que tirar otra vez, tío Pero ya he tirado ya Bueno, va a haber que seguir tirando Hasta aburrir, vale Este me va a hacer algo No entiendo por qué Me hace tirar más de la cuenta Pero vale Ahora sí Bueno, lo que habíamos Realmente al final Lo que habíamos hecho Otra cosa es que Aquí va a ser algo raro Vale Hay que seguir para arriba Seguro Voy a romper esto Voy a rellenar Un poquito más de Aquí ya no hay nada Sí, aquí Sí Vale Cogemos esto Cogemos este ya No, tío Se rompe Y se ríen los cabrones Una bolsa entera Me he tenido que gastar aquí, tío Muela Vale Mil monedas Tengo que hacer algo, tío Con eso, eh Tengo que hacer algo Con eso ¿Esto qué es? Viaje de confeti Ok Necesito hacer algo aquí, tío Va a ir a entrar por aquí dentro, ¿no? Sí, parece que sí No creo yo que vaya a haber Enemigos en plan Vale Bolsa de confeti Enemigos en plan Por el mundo ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Por aquí? Vale Hostia, es un bucle ¿What? Es un bucle, tío ¿What? Pero Creo que estamos en el mismo sitio Como me ha parecido Mejor seguimos avanzando, ¿no? Pero si avanzamos, tío Es como un bucle Tengo la sensación de que hay un bucle Pero bueno, vamos a seguir avanzando ¿No tiene la impresión de que estamos dando vueltas Y no vamos a ninguna parte? Vale, eso desde hace un rato lo he dicho Vale, es cosa mía Deja que descanse un poco para despertarme Para despejarme, ok Me conformo Me metemos en un lugar cómodo Plano y bien iluminado Vale, pues ahí arriba Vámonos Eso he intentado desde el principio, tío Eh, vosotros dos Aquí se le ocurre sentarse en la cabeza del pobre Don Troquerio Supongo respetar Que es mayor del bosque Y una ramita suya Tiene más años Que vosotros dos juntos Eso no importa Lo que talaron Eso es malvado La octava Sigue siendo el jefe del lugar Esa la María Sois Muchas gracias, jóvenes Que vuestra corteza Os proteja del todo mal Y tú, jovencito Ve y dirás a tus amiguitos Planos Que me han dejado En un estado lamentable Yo no voy a poder enseñar En el modales Y apenas tengo Tengo fuerzas para hablar Cof, cof Así se habla Bien dicho El problema de Don Troquerio Ha vuelto a ser el mismo No ha vuelto a ser el mismo Desde que lo talaron Ahora se ha visto Seré de papel plano Talando árboles Ahora necesitas el permiso expreso De Don Troquerio Si queréis salir de aquí Así que ponedos cómodo Porque vais a tener que esperar Sentados por toda la eternidad Pero eso es mucho tiempo Necesitamos salir ya Tenemos cosas que hacer Y Un momento Si nosotros No hemos traído ningún árbol Además yo no soy plana Soy de Origami Fijaos bien De Origami dice Supongo que mi vista Ya no es la que era Bueno, es cierto A lo mejor me podéis ayudar Y todo Si soy capaz de encontrar Una manera de recuperar Mi antigua vitalidad Os dejaré ir Gracias, muy amable Aunque no tengo ni idea De cómo devolver la vitalidad Pero haremos lo que podamos Bueno, si es para ayudar A Don Troquerio Os podemos mover aquí Con cierta libertad Mucha suerte, pequeños Ya podéis seguir explorando La montaña si queréis Pero no os vayáis muy lejos Tenéis que encontrar Una cosa llamada Semilla regeneradora ¿Entendido? Según dicen Lo único que se puede devolver A Don Troquerio Su vitalidad de antaño ¿Vale? Perfecto Ya no se puede coger Ahora me vi lo duda Vale, guardamos Al manantial Claro que sí Y ahora en el manantial En el manantial Si vamos a tener que luchar Con alguien seguro Vale, lucha, ¿no? Oleada Vale, el tiempo ha pasado Hablando Desde nuestro primer combate Creo que todavía Recuerdo cómo funcionando Ahí tú Venga, vamos a comprarlo Bien, te refresco la memoria Que sí, tío No seas pesado Parece que estos cumbas Se podrían alinear En una sola fila ¿Otra vez? ¿Cuántos tutoriales de pelea Me vas a pegar? ¿Siete, tío? Venga, atacamos con la bota Reventamos Vale, hurro Ni nada Con un salto Sobre enemigos Bien alienados Si además logran Emplear variación En el combate Acabarás con tu enemigo En menos que ante un gallu Última oleada Martillazos Let's go Otra oleada De su cabeza plegada Han salido de la nada Venga, perfecto Alinealos bien Let's go Esta vez no sé qué haces Vale, martillo Lo sé, tío Me lo vas a recordar Siete veces Doble tutorial Una alienación perfecta Esto es un profesional Y por supuesto Martillazo Que te crió Perfecto Una mínima oportunidad Están juntos También puedes emplear Acciones con el martillo Al usarlo Aparecerá una ruleta De colores detrás de ti Pulsar cuando éste sea Más brillante Vamos a probar Vale No sé si ha llegado Un martillazo de dinero Marcar Ha aplastado Los cuatro bombas De un solo golpe Ya que estamos Te quería comentar Una cosa sobre las acciones Cuando el enemigo Te pulse en ajuste En el momento en el que te van a dar Sufrirás menos daño Tú puedes Marios Iraneando Y usando acciones Vale Un viaje de dinero No sé por qué me están dando Tanto dinero No me gusta No me gusta Que me den tanto dinero Todo muy raro Que suelta a derrotar A sus recuerdos Han salido un montón de confeti Me van a venir muy bien Tanto para los agujero Preparar Menudo ofertón Eliminar a los enemigos Que siguen en feti Y dineritos Vámonos Oye No sé por enfriar los ánimos Pero cómo habría llegado A ese cual sea Lo más profundo del bosque Me preocupa pensar Que van por ahí Dando vueltas Y molestando a todo el mundo Vámonos Esto por aquí Todo cogido Hay que ir Otro Otro más Loco Toma perro Le pegan toda la cabeza Toma Ahora los socuazes plegados Están Desperdigados Por los anillos Es posible No todos En un solo movimiento Acabarán con nosotros Antes que nuestra aventura De comienzo Ojo Eso no es justo Tenemos dos movimientos ¿Por qué motivo? Espera Te has fijado bien Debajo del movimiento Será un dos Parece que podremos emplear Dos movimientos Pensemos de la estrategia Así Empieza el movimiento Ese Va a dejar el anillo En tu mano Por ello ¿Vale? Easy clap Ahora mismo Bastante fácil Ahora mismo Ahora mismo No entiendo nada Ahora mismo Es una pelea fácil Muy sencilla Y listo Nos deja un viaje De confeti Seguimos avanzando Sin más Habla con quien Con el árbol Hola loco Así que derrotar Un bicho peleado Eso se convierte en confeti Pues ya sabes Ese ecológico Derrota a tu enemigo Para salvar los goles Pero no me dan nada Nada más que me dan confeti Yo no sé para qué Quiero derrotarlos No sé ahora mismo Tampoco para qué Me vale el dinero Vamos a ver El problema es que ahora ¿De dónde se ha ido Tanto seco desplegado? Es imposible golpearlos A todos En un solo ataque Es el final Y si te resulta Si resulta Eso en nuestra última batalla Ha sido un honor Luchar junto de Acciones Vale Tengo dos acciones Mira el panel de acciones Vale Tengo un movimiento Pero dos acciones Significa que podemos realizar Dos acciones Vamos a comprobarlo Elige un ataque para empezar Vale Por ahora perfecto Ahora vamos a ver La otra acción Lo sabía Podemos ejecutar otra acción Selecciona otro ataque Vamos a ver Vamos a fiar ahora Debería de haber dejado Un poquito más de tiempo En el martillo Toma ya dos acciones Por turno No hay quien te pare Aniando los enemigos Y usando multiple acciones Podemos acabar con un montón En un solo turno No olvides echarle un nojo A las acciones que te quedan Antes de ir Vale Más dinerito Otra vez Así 300 Ok Dinerito y confeti Y aquí está el lago Pero ahora nos tenemos Que encontrar A la colega esta ¿No? No sé Para qué tanto dinero No lo entiendo Por qué tantos parches Y por qué tanto dinero Después de reverterizar Lo que encierra el manantial Es increíble Digo de los arrues Y a las Chequeades ¿Me voy a tener que tirar? Vale Tesoro miniatura No sé Creo que me voy a tener que tirar El manantial a lo largo No, examinar Ahí está Tiene el manantial Que vimos antes Tiene el lago Extraño para Interior En su cercanía Y aún Normalmente En Nueva Heria También me dan ganas De lanzar algo al agua Realmente Podríamos haber lanzado Las dos cosas ¿Eh? Ah, vale Tengo que recogerlo primero Vale Juego de fuego Examino de nuevo Tiro la seta También Ahora no me va a dejar Tirar nada Pero Me voy a lanzar algo al manantial Cancelo No me puedo tirar, tío Semilla regeneradora Ahí se preguntamos Dónde buscarla ¿Dónde carajo? ¿Quién me puede decir Dónde está eso, tío? Semilla rehabilitadora No lo sé No lo sé ¿Quién me puede decir Cuando no te manchas? Mira, llévate esto Para empezar ¡Oh! Ah, dinero no quiero, tío Quería La semilla esa, tío Eh... No sé yo, eh No sé yo ¿Tienes algo para mí? No tengo una mierda, tío Pero ¿Dónde carajo está eso, tío? Voy a mirar por el otro lado A ver si por casualidad Tiene que ser aquí arriba, tío Bueno, ahora dicen que la semilla Que guarda tanto en el mero Puede ayudar al troquelio Claro Efectivamente La semilla está allí Estaba claro, tío Estaba claro Estaba clarísimo, loco Venga, semillita Para el colega Vale, semilla arrugada Ahora sí vamos a tener que ir Ahora sí vamos a tener que ir Al manantial Que no entiendo por qué me obligan Ahí ahora al manantial Vamos al manantial Ahora la vuelta guardo No quiero luchar contra más enemigos ¿Vale? Ya he luchado ahí contra Venga, lanzamos la semilla Y ahora damos a don troquelio Lo suyo Ahí está ya la semilla Regeneradora Vámonos Uff ¿Ha oído eso? Creo que era un grito De don troquelio Parece algo mustio Cuando hablamos con él Pero ese grito No ha sido mero ¿Ves que se encontró ahora bien? Vamos para allá Vamos a tener allí Una peleita, ¿no? Vamos a tener allí Una peleita Voy a guardar ahora Ya del tirón Guardo y sigo Los ojos Los ojos de los árboles En plan Todos asustados Todos rayados Y detrás hay algo Son como murros gigantes No, no puedo mirar Pobre, un tronco hueco y reseco Como si no hubiera conocido la lluvia durante años No puedo creer que son horrible Los muertos atacaron a don troquelio Menudo cerebro del cornoque ¿Puedo oírnos? No Esto no tiene buena pinta Estaba antes al bajado Pero ahora está Hueco del todo Un momento Si te fijas en su cara Recuerda uno de esos agujeros vacíos ¿No crees? Venga A ver si podemos Arreglarlo con confeti Te diré una cosa Juvencito Más vale bajarte de mi rama ¿Qué ha pasado? Me está enseñando Modal a esos bribones Cuando lo pronto Todo se volvió oscuro Será cosa de la edad Los años no perdonan Ha vuelto a un troquelio Y de alegría Podemos volver A ver su bigote Y a extrañar sus cejas Gracias amigo Lo importante es haberte recuperado A nuestro anciano líder Bueno, parece que ya está hueco Pero de todos modos Aún le falta Esa vitalidad que tenía antaño ¿Tienes algo para mí? Sí, la semilla Para ti, loco Crack ¿Cómo te sientes? ¿Ha funcionado? No todo algo Como si fuera a echar Cuidado, apartados Uh, viene el copyright Viene el copyright ¡Viene copyright, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! Madre mía, chaval, sobre la marcha, no me lo esperaba, que buena respuesta tiene, vuelves a estar en plena forma, y esto es otra cosa, parece una pequeña semilla al ver una gran energía, la sabia corre, desbocada por mi tronco, vuelva a ser joven, ya no merece la pena no tenernos aquí más tiempo, a no ser lo que queráis, os deleite con mi música, por gusto, dejad pasar a este bigotudo, y ahora dame que la acompaña. Genial, ya podemos volver a buscar el castillo de Peach, sigo preocupado por tu hermano, el de verde, no tenemos tiempo que perder, hasta luego, don Troquelio, y compañía, ha sido un placer ayudaros. Voy a pegar un martillazo, toma, perro, gracias por todo, suerte con vuestra misión. Creo que todavía puedo coger... Vámonos. Vámonos.